A partir de hoy, 15 de julio, los viajeros que utilicen el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula solo podrán ingresar con un acompañante a la terminal aérea si desea despedirse. De igual manera, solo una persona tendrá la posibilidad de entrar al área de desabordaje para ir a recibir a su familiar o amigo. Esta medida se debe a que las instalaciones del aeropuerto se vuelven insuficientes para albergar a tanto familiar o amigo del viajero que llega con la intención de despedirse, afectando el buen desarrollo de los trámites aeroportuarios. El secretario ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional, Ricardo Martínez, explicó que en la actualidad en el aeropuerto Ramón Villeda Morales se están realizando trabajos de reconstrucción y ampliación de las terminales, motivo por el que no se puede dar acceso a tantas personas al área de chequeo. Esencialmente es porque en el aeropuerto de San Pedro Sula se está cambiando toda la electromecánica, además de que se están construyendo dos terminales. Martínez detalló que ahorita en temporada alta se produce un tráfico que supera los 2.500 pasajeros a diario. Multiplique eso por tres mínimo de todos los familiares y amigos que llegan a despedirlos o a recibirlos. Entonces eso agotó la capacidad de la zona de chequeo de ingreso de las líneas aéreas. El funcionario recalcó que la intención no es restringir los derechos de las personas, pero esto se trata que el derecho de los pasajeros es de poder tomar su vuelo. Es de conocimiento público que en las horas pico de llegada de los vuelos internacionales, entre las 11 de la mañana y 2 de la tarde, es casi imposible transitar dentro de esta terminal aérea del país. La determinación aplicada para este aeropuerto es temporal. El problema también se da en el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Galvez de Roatán, pero en este caso es por la cantidad de turistas que llegan a la isla y las instalaciones de la terminal aérea se vuelven demasiado pequeñas.